Este domingo culminó y con éxito en el Valle del Cauca la primera de las tres válidas del Deer Riders, competencia de motocross que se realiza a lo largo del 2023 y que reunió en esta primera jornada a los mejores deportistas del país. Los apasionados por las motocicletas vivieron una experiencia de pura adrenalina. Profesionales y amateurs se dieron cita en la pista y compitieron en 18 categorías. Tuvimos alrededor de 140 pilotos de todo el país, tuvimos gente de Antioquia, de Cundinamarca, del Quindío, de Risaralda, del Cauca, Nariño, en fin, reunimos a medio país hoy aquí en Deer Riders. Deportistas de talla internacional como Nicolás Robledo, piloto del Rally Dakar, hicieron parte de la competencia. Venir a la tierra que me apoya, la tierra que me patrocina, que es Indervalle, estoy feliz de estar aquí. Segundo, pues hay que apoyar estos eventos, estos eventos que pueden traer y llamar tanta gente, tantas diferentes personas de diferentes ciudades a poder compartir una pasión que es el motociclismo, poder correr en cualquier tipo de moto, disfrutarlo. Espacio que contagió a los más pequeños. La pista tuvo un trayecto de 1100 metros llena de obstáculos y participaron deportistas de 7 departamentos de Colombia. Motociclismo con inclusión es la frase que resume la jornada. Las mujeres fueron grandes protagonistas. Gracias a Dios logré primer puesto, la aguerrío bastante porque me tocó contra motos más grandes que la que yo iba, sin miedo y nada, para adelante que nosotras también podemos. Las próximas válidas se disputarán en julio 2 y octubre 15 de este año. Gracias a Dios. Gracias a Dios.